Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé camsí, sé camsá, más chéris, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy No le bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y blan Y donde está mi gente, le vamos a la tente Y donde está mi gente, sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me va a la tente Y donde está mi gente, sí, 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 sí Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!